Música ¿De dónde proviene su pago? ¿Usted es consciente? Dinero, es dinero limpio, no se preocupen. ¿Cuál es el trámite de la fianza? Estas eran las declaraciones del señor o del abogado Colón que está a la defensa del señor Juan Orlando Hernández donde él estaba aclarando de que él estaba siendo pagado por la familia Hernández y que era dinero limpio, pero más sin embargo, esa no era la única sorpresa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Esdras Amado López y estoy arribando en este momento a la ciudad capital de Washington, D.C., capital de los Estados Unidos y desde aquí estaré reportando para Choluzazur informando. Los espero. Bueno, no es esta la fecha, ¿cuáles son los compromisos que tuvo o que tiene el señor Esdras Amado López con Juan Orlando Hernández? Él viajó a Estados Unidos y también asistió a la corte para poder escuchar en la audiencia cómo le iban a leer los cargos al señor Juan Orlando Hernández, pero más sin embargo, los hondureños que estaban fuera de la corte recibieron a Esdras Amado López de una forma muy especial. Esta fue el humillante recibimiento que recibió el señor Esdras Amado López de la pared de hondureños que estaban esperando fuera después de que los cargos o después que la audiencia se llevó a cabo. Y al ver, tal como lo decía Francisco, al ver a Esdras Amado López frente a él, se puso su mano en el corazón y lo saltó a él y luego se sentó, ¿verdad? Como podemos ver, Esdras Amado López se fue hasta New York para poderle pagar los favores a Juan Orlando Hernández. Entonces, el señor Esdras Amado López está bien comunitado con Juan Orlando a tal grado que tuvo que ir hasta Nueva York para poderle pagar el favor y mostrarle su apoyo incondicional. Le apoya, pero económicamente, ¿quién paga sus honorarios? Disculpe, si no desea responder, yo le puedo admitir, pero esto tiene un costo, de hecho. La familia lo está pagando. La familia, no la comunidad judía. La familia. ¿De dónde proviene su pago? ¿Usted es consciente? ¿De dónde proviene su pago? ¿De dónde proviene su pago?